¿Te aburres con la comida común? Experimentemos con los tamaños de los bocadillos. Aumenta chips y achica tacos. Lleva palomitas de maíz gigantes a un cine y mastica mini nachos. Mira estas y otras recetas en nuestro nuevo video. Peli Roja está esperando a su amiga. Debe estar comiendo un bocadillo en algún lugar. Entonces yo también comeré uno. Y aquí viene Dolly. Ella trae una taza gigante. Estos son cacahuates gigantes. ¿De verdad los ha hecho crecer? Muele los cacahuates fritos en una licuadora. Mézclalos con mantequilla de maní y forma un gran bulto con ello. Dale forma de óvalo para que se vea como un cacahuate. Haz algunos cacahuates como este. Mezcla polvo de wasabi con sal y almidón. Cubre el cacahuate con esta mezcla muy bien unas cuantas veces y déjalo secar. Cubre el exterior de una cubeta de plástico con pintura en aerosol negra y pega una gran etiqueta impresa de cacahuates cubierto con wasabi. Ponga dentro los cacahuates y este lindo cacahuate parece un huevo de dinosaurio. Un amante del wasabi va a enloquecer. Dolly muerde el cacahuate gigante. ¡Mmm! ¡Sabroso! Peli Roja se atreve a probarlo también. En general, no está mal. Dolly está rodeada de bocadillos. La comida es su mejor amiga, pero Peli Roja quiere atraer a su amiga fuera de la casa. Ella tiene dos entradas para el cine. ¡Excelente! Vamos a prepararnos. Dolly prepara todo muy bien para no tener hambre en su camino a la película. Copos, frutas, un año de carbohidratos y Oreo como obligación. ¿Dónde debería poner una pera? Tal vez Peli Roja pueda tomarla, pero su amiga está resuelta. Déjala aquí. No tenemos un boleto adicional para la comida. En el cine, el estómago de Dolly comienza a gruñir. Ese sonido es más fuerte que Dolby Digital Tour Round. Le ofrezco mini patatas de pollo KFC. Tritura los chips en migas finas para hacer el empanado. Corte el queso en cubos y ponle sobre los chips. Ponemos todo en el microondas para que el queso se derrita un poco. Cubre el queso caliente con las papas fritas y dale forma a mini patatas de pollo. Rompe un vaso de papel. Córtalo a la mitad y pega un pequeño cubo. Haz un fondo. Pintamos el cubo de rojo y pega una pequeña etiqueta de KFC. Coloca las mini patatas de pollo en el cubo. Y estas patatas de pollo son tan pequeñas. Es difícil verlas en la oscuridad. Esta no es la mejor comida para el cine, a decir verdad. Lo dejaré estos bebés a mi amiga. Yo voy a conseguir algo más impresionante. De repente el piso comienza a temblar. Es porque Dolly trae la artillería pesada. Palomitas de maíz gigante. Dibuja sobre una hoja de plantilla de uno de los lados de una caja de palomitas. Debería haber cinco veces más grande que la común. Haz concesiones para el pegamento. Doble el papel a la mitad y recorta. Haz un borde semicircular. Marca la plantilla sobre un cartón. Dibuja líneas y pinta una línea de por medio de color rojo. Corta la caja. Y haz un detalle más idéntico. Dobla las concesiones y une los dos detalles para armar la caja de palomitas gigante. Usa cinta doble cara y haz un fondo de cartón. Imprima una gran etiqueta de palomitas de maíz y pégala a la caja. Cocina las palomitas en el microondas siguiendo las instrucciones. Llena la caja con eso. Lo primero que emerge de la oscuridad es una caja gigante de palomitas de maíz y se puede ver la cabeza de Dolly detrás. Este es el tamaño que ella ama. Si no te gusta la película, puede tirar palomitas de maíz o puedes compartirlas con tus amigos. PeliRue está concentrada leyendo y Dolly está en medio de un juego para encontrar una pequeña bolsa de chips. Remoja chips en agua y corta pequeños círculos con una tapa. Deja que se sequen sobre papel pergamino y cubre un pedazo de papel amarillo con una pequeña etiqueta de chips y pégalas con cinta transparente. Haz el paquete utilizando cinta doble cara y ponga dentro las mini chips que ya hemos hecho. La primera bolsa está escondida detrás de pelirroja. ¡Hurra! ¡La he encontrado! Estos chips son muy pequeños, pero el sonido crujiente distrae a pelirroja de su lectura. ¡Ups! ¡Me escabó yo inmediatamente! Dolly está hambrienta y no puede encontrar nada delicioso en la cocina. A ella no le gusta la fruta sola. Le gustaría comer algo más sustancial. Una pizza, una hamburguesa o incluso un cordero entero. Estoy aquí para ayudar a mi amiga. Voy a traer mantequilla de cacahuate. Pongo un poco de mantequilla de cacahuate en un pequeño frasco y pego una etiqueta pequeña utilizando cinta doble cara. Dolly está emocionada por tener su mantequilla de cacahuate. Ella ha preparado tostadas y un cuchillo. Las va a cubrir con una capa gruesa de esa delicia. ¿Quién hubiera pensado que la porción sería tan pequeña? Logramos sacarla del frasco. Esta pequeña porción no alcanzará ni siquiera para una tostada de mi amiga. Dolly está muy enojada. Parece como una muestra de comida. Una bolsa gigante de chips es el bocadillo ideal para Dolly. ¡Piu! A duras penas puedo traerla al sillón. Ábrela, muerde y mastica. Agrega una yema de huevo a 7 onzas de puré de patatas. Agrega una onza de mantequilla, cúrcuma y sal. Pon 3 cucharadas de harina y amasa bien. Dobla la lámina 10 veces y pon una hoja de papel de pergamino en la parte superior. Y dóblalos juntos al estilo acordeón. Espolvorea una tabla con almidón y extiende la masa para obtener una capa delgada. Ponlo en papel de aluminio con papel pergamino y deja que siga la forma corrugada. Ponlo en un horno de 20 a 30 minutos a 350 grados Fahrenheit. Mezcle el pimentón con aceite vegetal. Y aplícalo en el chip horneado. Coloca la lámina a un lado de una gran pieza de papel para hacer un paquete y pega una gran etiqueta de chips impresa al otro lado. Pega el paquete. Coloca los chips grandes dentro de la bolsa que ya hemos hecho. ¿Qué tal hacer una bonita sesión fotográfica? Un chip gigante apenas cabe en una toma, pero me veo como una pequeña hada en comparación con ella. Y aquí viene pelirroja. Debería ver lo lindas que son mis fotos, pero ella no viene con las manos vacías. Ella trae fruta saludable y ella se lleva mis chips. Es hora de una merienda saludable. Por supuesto, es genial, pero una foto con una pera no recibirá toneladas de me gusta en Instagram. Dolly tiene un plato entero de galletas, pero está harta de ellas. Pelirroja trae verduras saludables, pero a ella tampoco le gustan. Hoy en día no puedes sorprender a nadie con vegetales, pero sí puedes hacer mini tacos con ellos y es una historia completamente distinta. Corta un círculo de pan plano con un cortador. Dóblalo por la mitad y apriétalo con un escabadientes. Déjalo secar en un microondas y preparemos el relleno ahora. Pina finamente pepino, tomate, lechuga, maíz y carne molida frita. Y mezcla todo. Pon el relleno en el pan plano seco y pega una pequeña etiqueta mexicana de taco en una hoja de papel. Dóblalo formando un triángulo y pon el mini taco en él. Pelirroja muerde el pequeño aperitivo con precaución, pero esto en realidad es muy delicioso. Es una pena que nos quedemos sin mini tacos tan rápido. Y ahora solo tenemos galletas y verduras otra vez. ¿Te gustaron nuestras ideas para hacer bocadillos? Entonces escribe en los comentarios qué tamaño de chips elegirás. ¿Te arriesgarás a llevar una caja gigante de palomitas al cine o le prepararás un mini taco a tus amigas? Y no olvides ponernos tu me gusta, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas ideas creativas con comidas del canal Troom Troom.